¿Qué onda banda? En este video les voy a explicar cómo funciona un freno de rotor. Como pueden ver, puedes tener giros ilimitados y básicamente funciona con esta manija, dos cables, como pueden ver, unidos aquí en el telescopio por este sistema que se llama Giro de la marca Odyssey. Está bastante chido este tipo de frenos. No muchos lo utilizan porque requiere su tiempo para hacer los ajustes, pero una vez que sabes hacerlo y tienes un poco de paciencia, el resultado es bastante bueno y aumentas la seguridad de tu bicicleta y como les dije anteriormente, con un poco de paciencia puedes hacer unas frenadas bastante chidas como esta, así que a darle banda.